¿Te atreves con estos ejercicios de coordinación? Este entrenamiento es uno de los métodos para mejorar la salud de un runner, pero también le puedes sacar partido en otros movimientos deportivos. Fíjate, empezamos con pasos básicos y poco a poco vamos progresando. Tiene muchos beneficios a la hora de mejorar la velocidad en tus pies y las adaptaciones que en tus articulaciones, tendones y ligamentos tienen que hacer es muy importante. Lo más complicado es cogerle el hilo a los movimientos, pero tienes múltiples posibilidades. Puedes empezar con los más sencillos y luego progresar a combinaciones que más te interesen. Y como sabes, para nosotros lo que cuenta es que te puedas mover, que cambies de entrenamiento, que varíes y que mejores con el paso del tiempo. Y ya sabes, continúa a por más fitness. Tiene la parte y ya sabes, la parte y la parte y la parte. Meaza. Y ya sabes, es un contrato que a veces te frankly censor back. Y ya sabes. Y ya sabes, agastas. Timólaro es unYAN al Jeffrey. Tenía una vez que se puede volver. Trató a la parte y se se quedan. Vamos a otra vez que, por favor tendo, Así es tanESTROS que a la parte de la partegada es un блокador de la parte de la parte 세�emp groansos que tend infamous. ¡Gracias! La coordinación, importantísima en cualquier tipo de disciplina deportiva. Te animo a que lo pruebes. Tenemos que hacer que nuestros pies sean rápidos, ágiles, que se puedan manejar con soltura, con fluidez. La coordinación te enriquecerá motrizmente. Solo tienes que empezar dando el primer paso.